Hola, hola amigos de YouTube. Vamos a ver cómo realizamos el mantenimiento de un pozo a tierra. Podemos visualizar el pozo que se encuentra el electrodo un poco sulfatado, oxidado por el tiempo de uso, y el conector también oxidado. Vamos a realizar una medición previa para ver en qué estado se encuentra. Podemos ver que tiene una resistencia de 30.6 ohmios del pozo a tierra. La resistencia está un poco elevada. Acá tenemos el instrumento que hemos instalado y por acá tenemos los dispersores auxiliares para poder realizar la medición del pozo a tierra. Bueno, acá tenemos la medición de 30.6 ohmios. Esa es la medición del pozo a tierra. Lo que vamos a hacer primero es retirar material de dentro del pozo a tierra. Vamos a extraer un poco de la tierra del pozo para así poder dejar expuesto el electrodo para realizar la limpieza del mismo y aplicar el químico. En este caso el químico es protégel. Es un químico nacional el cual vamos a aplicar dentro del pozo a tierra. Acá podemos ver que ya hemos retirado material del pozo. Seguimos extrayendo. Ya vemos que el electrodo ya se encuentra un poco expuesto y ahí vamos a poder aplicar el químico dentro del pozo a tierra. Seguimos retirando el material para poder limpiar bien el electrodo y aplicar el químico dentro del pozo a tierra. Con ayuda de una pequeña lampa estamos retirando el material del pozo a tierra. Podemos ver como retiramos el material. Este es el químico que vamos a usar para el mantenimiento. El químico que se va a aplicar es un protégel. Es un tipo de sal y gel industrial para el pozo. Vamos a proceder a realizar la mezcla del químico en un balde de agua. Aproximadamente 20 litros de agua vamos a mezclar el químico. Dentro del químico vienen unas 3 bolsitas las cuales se pueden mezclar de distintas formas. Pero en este caso se mezclan los 3 compuestos que vienen en las 3 bolsas. Se mezclan dentro del balde con agua. Aplicamos el químico en el balde. Vamos a proceder a mezclar bien el químico. Para de ahí proceder a vaciar dentro del pozo a tierra. Estamos mezclando el químico ya para poder aplicarlo dentro del pozo a tierra. Vamos a aplicar la tercera bolsita. El tercer químico que viene dentro de la cajita. Cuando apliquemos el químico más o menos tenemos que esperar entre 1 hora o 2 horas para que el químico pueda ser absorbido por el pozo. Acá ya estamos terminando de aplicar el químico. Vamos a mezclar bien para poder aplicarlo. Mezclamos bien el químico. Como se ve son más o menos unos 20 litros de agua en un balde. Vamos a proceder a aplicar el químico dentro del pozo a tierra. Mezclamos lo que queda debajo para poder aplicar todo el químico dentro del pozo. Tenemos que esperar más o menos unos 30 minutos o 1 hora dependiendo de cómo absorbe el pozo. Pero con la ayuda también de una pequeña barreta. Lo que hacemos es introducirla dentro del pozo para ayudar a que sea absorbida rápidamente. Ahí vemos cómo con la ayuda de la barreta estamos hincando dentro del pozo a tierra para que el químico pueda ser absorbido hasta el fondo del pozo y pueda actuar y así nos ayude a que la resistencia del pozo baje considerablemente. Bueno, ahí estamos todavía con la barreta. Ya vemos que el pozo está absorbiendo el químico. Con la barreta estamos hincando dentro del pozo para ayudar a que el químico sea absorbido rápidamente y pueda llegar hasta el fondo del pozo a tierra. Ahora, seguimos con ayuda de la barreta. Ahora lo que vamos a hacer es con ayuda de una lija. Vemos que acá los cables están sulfatados, el electrodo está sulfatado. Con ayuda de una lija lo que vamos a hacer es proceder a limpiar el cable que se conecta al pozo. Vamos a limpiar el cable, a lijarlo bien para poder conectarlo y pueda hacer un mejor contacto. A su vez también vamos a lijar el electrodo, vamos a limpiarlo de toda sulfatación, de todo óxido para que a la hora que se conecte haga un buen contacto. Tenemos que asegurarnos de que quede bien limpio para que pueda hacer un buen contacto el cable con el electrodo del pozo a tierra. Una vez que ya está limpio el electrodo, ya está limpio el cable y ya absorbió un poco del químico, el pozo a tierra procedemos a vaciar el material extraído nuevamente dentro del pozo a tierra. Hemos retirado aproximadamente entre 40 y 50 centímetros de tierra del pozo. Entonces procedemos nuevamente a vaciarlo dentro del pozo a tierra. Vaciamos la tierra dentro del pozo para que quede bueno y listo. Ya estamos terminando de vaciar el material extraído del pozo, ya se absorbió el químico casi en su totalidad y ya hemos realizado la limpieza del electrodo y también hemos realizado la limpieza del cable que va conectado al pozo a tierra. Vamos a realizar una medición después del mantenimiento para ver qué tanto ha bajado. Podemos ver que la resistencia bajó a 18 ohmios, es una resistencia ya un poco más baja con el químico. Podemos ver que allá también hemos vuelto a instalar los dispersores auxiliares. Una vez que ya realizamos la medición después del mantenimiento, lo que procedemos es a realizar la conexión del pozo a tierra. Vamos a reemplazar el conector tipo AB, en este caso es un conector de 5 octavos. Vamos a reemplazarlo ya que el otro se encontraba muy sulfatado, muy oxidado. Vamos a realizar la conexión del cable con la ayuda de una llave. Podemos ver que estamos asegurando para que todo quede bien. Bueno amigo, esto es más o menos a grandes rasgos como se realiza el mantenimiento del pozo a tierra. Espero que este video les haya gustado y compártanlo, denle like y suscríbanse a mi canal. Espero que les haya gustado.